Marisa Martín nos cuenta esta mañana en el programa de Ana Rosa que se ha puesto en contacto con un amigo de Antonio David Flores y éste le cuenta su versión. En unos momentos podremos escuchar los audios. Según la información de Marisa Martín, Antonio David Flores ya podría haber estado cansado días antes de Marta Riesco por las exigencias de ésta de exponer su relación públicamente. Por otra parte, Rocío Flores confirmaba en ya son las 8 que Marta Riesco sabía que Antonio David Flores, su padre, no iba a asistir a su fiesta de cumpleaños desde el martes. Aún así siguió paseándose por los platos de Telecinco afirmando que el posado con Antonio David Flores iba a ser un hecho. Vamos a escuchar las palabras de Marisa Martín y dejamos nuestros comentarios en la caja de opiniones. Con las fuentes y amigos muy próximos a Antonio David y me dan las claves de todo esto. Lo primero me dicen que él se estaba de un tiempo a esta parte agobiando con la deriva que estaba tomando su relación con Marta. ¿Por qué se estaba agobiando? Porque de alguna manera él pacta hacer la portada con ella, pero presionado porque Marta quería que por fin empezara a hacer esa vida normal y que se supiera que estaban juntos y hacen esa portada. Después dice... Él es mayorcito también. Yo quiero dar la información que según amigo de Antonio David él transmite y como le conocen bien entienden que es así. Después Marta dice públicamente que ella se quiere casar con Antonio David y que quiere tener hijos. Algo que conociendo la situación que tiene Antonio David pues todavía le agobia más. ¿Por qué no lo ha dicho Marisa? Sí, sí, lo ha dicho. Hijo que se quería casar y tener hijos y una chica que tiene 32. Por favor, con este señor... ¿Tú quieres tener una relación? Por supuesto que yo ahora mismo, claro que sí, soy joven y me gustaría seguir con él, casarme y tener hijos. Bien. Después es verdad que hacen esa invitación consensuada para presentar en sociedad, pero a él ya le vuelve a agobiar más esa historia de tenerse que presentar delante de un fotocall y reconocer esa relación en público. Digamos que él quería ir a un paso más... A ver, Paloma, déjame que termine de dar la información y luego si queréis debatimos porque no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto. Estoy diciendo la información que a mí me transmiten. Él quería ir de alguna manera más poco a poco, más lento que no hacer tanto alarde de tanta cosa. ¿Qué pasa? Que el remate de todo esto ya viene cuando Marta en ya son las 8, el mismo día del cumpleaños, dice que se ha acabado la relación. Y a mí, esta persona que le conoce, dice, le ha venido que ni pintado. Porque él tiene en este momento, y lo dijo aquí Rocío Flores ayer, que él ha petado. Porque él tiene en este momento en su cabeza un caos que por un lado tiene su familia de Málaga, no su mujer que no pinta nada. Ay, por favor, dejadme que termine, por favor. El caos elegido, que me estoy poniendo negro, que te salgo, que me parece y es que no me pongo condenado. Y luego, me decís lo que queráis. Él llega un momento en el que con todas estas circunstancias que para él van demasiado rápidas y la agobian, llega a Málaga, él peta, él piensa, tengo mi familia en Málaga, Marta, a la que quiero está en Madrid, pero todo esto se me... Pero lo siento mucho, le venía muy bien, le venía muy bien que... Se me complica mucho terminar una frase, por favor, os lo pido. Se me complica todo mucho y en este momento está sobrepasado y no sabe qué hacer. Pues se me complica que no se comprometa con Marta y además en la semana de Santa de Málaga. Marisa, 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 no se puede, no se puede, el juez A.B., Marisa, no se puede comprometer con Marta a hacer unas fotografías y un posterior posado y después... ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor Antonio David lo que está maquinando es que ese posado es gratis. Por cierto, Olga, bajo ningún concepto, Olga, bajo ningún concepto, le prohibió venir a la fiesta... ¿Pero cómo va a prohibir? No, nada, 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 pero es que han dicho que fue consecuencia de que Olga le dijo que no viniera a la fiesta de Marta. Nadie te puede prohibir nada, nadie te puede prohibir nada. Marisa, yo te digo tú, me parece más... Marisa, 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 Marisa ¡Gracias!